¿Qué es lo que estamos haciendo? Que hasta este momento se eficiente la celda que queda, el relleno sanitario, para que se haga un mejor trabajo, porque el tema es que si ya está un poco desfasada y es urgente que se construya ya la otra celda. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para hacer otra, pero seremos muy enfáticos en que esto sea tiempo y no cuando ya haya un problema de salud.